Esto de la vacuna suscita no pocas dudas científicas y técnicas que, ante la imposibilidad de resolverlas por incapacidad sobre el criterio, pues tenemos que resolver con don César Nombela, catedrático de microbiología y hombre que tiene una gran capacidad pedagógica. Muy buenas tardes, don César. Buenas tardes, encantado de hablar con usted de nuevo. Tengo un saco de preguntas. La primera, oiga, hablar de 90% de efectividad de una vacuna, es decir, muchos. Yo emplearía la palabra eficiencia. No sé por qué traducimos tan literalmente. 90% de eficacia, perdón, eficacia, no efectividad. Pero bueno, es lo mismo. Quiere decirse que, pensando desde hace varias semanas en que habría vacunas y qué sería aceptable, pues había llegado a especular que un 50%, un 50% o un 60% de eficacia podría ser aceptable. Quiere decir que de los vacunados resultan protegidos frente a la infección, pues eso, la mitad o el 60%. Pfizer declara que con esta vacuna tiene el 90%, lo cual realmente supera en buena medida algunas de las expectativas. Mucho mejor, claro, porque se discutía si podía aceptarse pues solo un 50%. Por lo demás, yo creo que nos faltan algunos datos, pero si quiere que continuamos comentando de la vacuna. Sí, señor. Nos faltan muchos datos, sobre todo los científicos, que son los que en definitiva cuentan, sobre todo en un día en el que hemos visto que en Brasil han decidido suspender los ensayos clínicos con la vacuna de China, Sinovac, porque, según dicen, y cito literalmente, han visto cómo se producía un evento adverso grave. Bueno, no es el caso de Pfizer, que es el que nos ocupa. Ayer anunciaba la farmacéutica, esta enorme multinacional de farmacia, que ya tienen la vacuna o que están a punto. Incluso se dijo que la semana que viene se va a pedir permiso para empezar a producirla y más adelante para comercializarla. Pero esa vacuna, ¿qué sabemos de esa vacuna? Al parecer, esa vacuna utiliza la tecnología del ARN mensajero. Aquí entramos en un territorio técnico del cual usted es el maestro y yo no tengo ni idea. Pero me dicen que ese tipo de tecnología a la hora de producir vacuna hasta ahora no ha sido nunca aprobado por los reguladores del mercado farmacéutico. Efectivamente, si se aprueba esta vacuna para su utilización en humanos, sería la primera vacuna de ácidos nucleicos que llega a la clínica, si se aprueba. Entonces, ¿tiene fundamento? Sí, tiene fundamento, pero muy distinto de las demás. Las vacunas clásicas y todas las que hay en uso incorporan sustancias antígenos del propio agente patógeno, en este caso del virus, en forma de virus muerto, virus total muerto, virus inactivado, que no produce un efecto patológico pero que inmuniza, o incluso partes del virus, proteínas del virus y demás. Las vacunas de ácidos nucleicos, el principio es que introduciendo el ácido nucleico mensajero, el ácido ribonucleico propio del virus en nuestras células, en nuestras células sintetizan las proteínas del virus, el sistema inmunitario de nuestro organismo las reconoce y produce la reacción protectora, que es formar anticuerpos y activar células de inmunidad. Ese es el esquema que hace que si se aprueban las vacunas de ácidos nucleicos, aunque no es la única de las que están en fases finales de ensayo, también la de la llamada empresa moderna, también es de ácido nucleico mensajero. Entonces, si se aprueba, sería la primera aprobación para uso humano. El principio es impecablemente científico, se demostró que podía funcionar para otras cosas y finalmente se está aplicando a vacunas y hay muchas vacunas en estudio de este tipo, pero vacunas ya aprobadas e introducidas sería esta la primera. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por un lado, producir ácido ribonucleico mensajero diríamos que sería más sencillo que producir el virus entero y acerciorarse de que sea inactivado por calor o por algún agente químico para administrarlo como vacuna. El ácido nucleico mensajero es una molécula más sencilla, incluso en alguna de esas vacunas ni siquiera es el ácido ribonucleico mensajero entero del virus, es una parte del mismo, porque aquí lo que importa es que se produzca la llamada proteína S, la de la espícula, esas proyecciones que salen y que le dan aspecto de corona, esa es la clave de la inmunización. Y por tanto, si se aprobara, como digo, sería la primera que se introdujera en el mercado. Esto tiene, por un lado, la novedad científica muy atractiva para todos los científicos, es una tecnología realmente innovadora y, por otro lado, pues tiene la incertidumbre efectivamente de que sería la primera de su naturaleza. Pero por eso son necesarios este tipo de ensayos clínicos. Usted mencionaba los ensayos de Brasil con una de las vacunas chinas que se han detenido por un evento adverso. La verdad es que algunas de las otras vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que es diferente de esta, no es de ácidos nucleicos, pues también se detuvieron en algún momento en ensayos fases 2, por ejemplo, por reacciones adversas. Es decir, es esperable que las vacunas produzcan reacciones, efectos adversos, efectos secundarios, que llamamos. Profesor Nombela, parece ser que el gran problema que plantea la compañía que acredita esta vacuna, Pfizer, y su asociada BioNTech de Alemania, que son donde están, digamos, los verdaderos científicos. Eso es el consorcio que desarrolla el producto. Eso es, eso es. Bueno, dicen que el principal problema es que hay que conservarla, y supongo que transportarla también, pues a unas temperaturas de entre menos 60, menos 80 grados, no ha quedado del todo claro. Pero que, eso es extraño tratándose de vacunar, ¿no? No, no es extraño, en este caso, por la naturaleza de la vacuna. El ácido ribonucleico mensajero, el ácido LRNA, es bastante inestable. Mucho más inestable que cuando está en forma de DNA, de ácido sosirribonucleico, porque entonces la cadena suele ser doble. Por tanto, es inestable. Esa inestabilidad hace que se requiera una logística adecuada para la producción y para la distribución y para la administración de un producto que tiene que tener una verdadera calidad farmacéutica. Es decir, llegar al sujeto vacunado en las mejores, en las óptimas condiciones. Aquí también hay un reto nuevo, porque efectivamente, en relación con la COVID, estamos presenciando como determinadas estrategias muy lentas de desarrollo de productos, de fármacos y demás, se están acelerando. Y en este caso, estas vacunas empezaron primero los ensayos primarios de fase 1 y 2, y casi simultáneamente enseguida se hacía la fase 3. Y además, para hacer los ensayos, hay que producirla con calidad. Pero claro, no es lo mismo producir un poco de la vacuna que producirlo en escalas como las que ahora se habla, porque estamos hablando efectivamente de miles de millones de dosis, lo cual es un reto formidable. El tener que trabajar a menos 70 grados plantea ciertamente algo importante. La vacuna de la que estamos hablando tiene, eso sí, un vehículo que se llama liposomas, una especie de producto que le sirve para su administración. Es decir, el ácido ribonucleico no va simplemente disuelto o suspendido en agua, en una disolución, sino que va vehiculizado por precisamente estos liposomas. Eso quizá contribuya un poco a estabilizarlo, pero se prevé efectivamente que aquí habrá otro reto que solventar, que es distribuir la vacuna en condiciones de calidad en millones, miles de millones de dosis. Parece ser que la pareja de científicos que están detrás de BioNTech, la compañía alemana donde se ha hecho la investigación propiamente dicha, son dos científicos de origen turco, que son pareja y que al parecer llevan toda la vida investigando cómo usar el sistema inmunológico contra el cáncer. Mira tú, esto es la serendipitia famosa, ¿no? Al final parece que han encontrado ellos los primeros la vacuna. Bueno, efectivamente, es que el cáncer es una temática de investigación cubierta por muchísimas investigaciones de todo tipo y una de ellas hace tiempo está en decir, bueno, si las células tumorales muestran alguna sustancia que sea reconocida como extraña por el organismo y que el organismo pueda reaccionar, pues con este motivo podremos quizá también vacunar contra el cáncer. Se habla de vacunas contra el cáncer y se investiga efectivamente para utilizar esa estrategia. Lo que pasa es que las vacunas de ácidos nucleicos realmente se descubrieron como posibilidad a partir de lo que se llama de estudios de células madre reprogramadas. Esas famosas células madre de las que tanto hablamos, que vuelven a etapas más tempranas de su desarrollo, se estaba haciendo con genes completos que modificaban su genoma y un investigador vio que se podían utilizar no los genes sino el ácido ribonucleico que es el resultado de lo que va en los genes. El genes es ácido de sócido ribonucleico, los genes son ácido de sócido ribonucleico y ellos dan lugar a ácido ribonucleico, mensajero y demás. Entonces se vio que funcionaba para células madre reprogramadas y entonces se lo idearon los investigadores por qué no utilizar esto para vacunas. Es decir, administrar como vacuna ácido ribonucleico, mensajero del patógeno frente al que queremos inmunizar. Todo esto estaba en marcha como una hipótesis importante y resulta que surge la COVID, surge este afán y este deseo de disponer de vacunas en cantidades mil millonarias de dosis y se está aplicando. La vacuna de Moderna también tiene este principio y de las que están en fase 3 yo creo que son estas dos, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, las que están en esta última etapa de ensayos clínicos. Pero no nos olvidemos que quedan muchas cosas todavía por esclarecer porque efectivamente en la comunicación que ha hecho la empresa Pfizer, que es la gran multinacional que canaliza toda esta innovación, la comunicación que ha hecho, es decir, hemos ya visto que 94 personas no vacunadas, pero que formaban parte del ensayo porque recibieron placebos, se infectaron efectivamente y un número equivalente de los vacunados no se infectó. Es decir, los vacunados tendrían una opción de estar protegidos con un 90% que está muy bien. La empresa ha dicho, tenemos que seguir, tenemos que seguir esta fase 3, tenemos que llegar por lo menos a ese punto de observar al menos 194 de los infectados dentro de esta colectividad porque ellos han vacunado a unos 40.000. Tenemos que además aplicar las dos dosis y todavía no vamos a pedir la autorización de las autoridades regulatorias, todavía tenemos que seguir profundizando. Yo creo que esto sí que ilustra un poco el que en el mundo que llamamos libre occidental pues tenemos más garantías. Realmente en muchos de las vacunas chinas y rusas se están vacunando ya a personas sin que se hayan publicado ni divulgado ni evaluado las fases 3, por lo menos como lo entendemos en Occidente. Por tanto, este es el camino y claro, la noticia ha tenido tal impacto y ha producido tal euforia, pero esa euforia también tiene que ser matizada por decir, el estudio científico sanitario tiene que proseguir, tiene que continuar de una forma rigurosa antes de que se apruebe porque la aprobación tiene que ser con garantías. Y luego la producción será ese reto fenomenal de producir esas enormes cantidades y distribuirlas en condiciones de que mantengan su calidad, lo cual requiere una logística muy rigurosa. Como siempre le agradezco mucho el sentido común y las cautelas, porque a veces se dispara el optimismo y luego pues viene la contrariedad. Espero que no, no sea el caso. La última cuestión, hay una advertencia pública por el contagio que causan los aerosoles, de la cual se habla muy poco. Sí, vamos a ver, los aerosoles son partículas en las que va el virus, las personas infectadas emiten, además lo emiten de manera diferente, hay personas que emiten mucho más, ¿por qué? Pues probablemente porque tienen una forma de expresarse más y luego además si cantan y tosen fuertemente, pues no es lo mismo que si hablan con más calma y demás. Entonces, ¿qué se emite? Toda una gama de gotículas de secreción respiratoria y de saliva que llevan el virus. Algunas son tan grandes como del tamaño de una micra, pero otras son de una fracción muy pequeña de micra, son muchísimo más pequeñas. Lógicamente esas partículas, que son las que llamamos aerosoles, pues se mantienen en el aire más tiempo, se pueden movilizar con más facilidad, se pueden trasladar, una pequeña corriente las transmite y a esa forma de contagio, a la cual no se le dio al principio tanta importancia, porque se fijaba más en las gotículas grandes de secreción respiratoria, sin embargo, estas de aerosol, que son de un tamaño muy, muy pequeño, pues parece ser que también, primero permanecen más tiempo en el aire, se pueden movilizar a más distancia y con ello, pues naturalmente pueden ser un mayor problema de infección. Aprovecho para decir que este informe científico que ha emitido un grupo creado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que dice cosas que están en las publicaciones, pero que tienen mucho sentido, pues es el primer informe público de un comité de expertos que conocemos. El Ministerio de Sanidad no ha publicado ni un solo, ni ha dicho quiénes son sus expertos, ni ha publicado un solo informe, dictamen o recomendación. Simplemente las autoridades, digamos, estamos haciendo lo que nos dicen los expertos. Por parte del Ministerio de Ciencia, por fin, efectivamente, se emite un informe con firmas, con personas cuyos nombres son acreditados como científicos, y por tanto, podemos haber acatenado. Yo creo que hay que celebrarlos el primer informe científico que de verdad se publica. Ahora la sanidad sigue sin publicar los suyos. No sé si existen. Ya tenemos ahí un punto de celebración. Don César Nombela, muy agradecido por sus explicaciones, que nos han ayudado a entender cómo va a ir ese proceso de la vacuna, hasta que nos pinchen en el brazo por segunda vez y siete días después, que es lo que contaron ayer los de Faicer. Un placer tenerle en el programa. Un abrazo. Igualmente. Un saludo.